hola bienvenidos a papel y lápiz escudo manía vamos a hacer el escudo oficial de la república de colombia voy a empezar acá arriba con la cabeza del cóndor es el ave insignia de colombia tenemos el pico y tenemos este que es como un aro que está formado por unas hojitas verdes no recuerdo el nombre pero continuemos vamos a dibujar entonces este cóndor con las alas abiertas tenemos el cuello las dos alas y le hacemos entonces la formita de las plumas aquí en la parte de abajo ok seguimos aquí con una cinta amarilla que va a estar aquí sobre las paticas de el cóndor le hacemos estas curvitas así es la cinta entonces que va a traer las letras de libertad y orden listo completamos las paticas del cóndor y esta es la primera parte del vídeo continuemos ahora con el resto del escudo empezamos con una curva a este lado y lo mismo acá y cerramos el cuerpo de este escudo ahora vamos a dibujar tres partes o dos líneas para dividir en tres secciones y ahora sí empecemos con la primera que es una especie como de planta o como una especie de flor la verdad no recuerdo el nombre por favor si me equivoco me corrigen y vamos a dibujar también las fruticas y otras monedas que trae esta primera parte la primera parte del escudo A este lado son unas monedas que también parecen que son de oro. Y al otro lado son unos, digamos, unos alimentos. Lista la primera parte. Aquí en la segunda, en la mitad, va una especie de lanza. Pero tiene un gorrito aquí en la parte superior. Ok, vamos en la tercera que es la parte de Panamá y lo que está unido a Colombia. Vamos a dibujar aquí lo que es los dos océanos. El océano Pacífico por acá con este barquito. Y en la parte de arriba sería el Mar Caribe, que es el océano Atlántico. Listo, ahí tenemos ya la parte central del escudo. Vamos con la tercera parte. Ok, que serían entonces las banderas que están a los lados. Aquí empecemos con la primera, en la parte izquierda. Aquí tenemos la forma de una lanza. Y entonces aquí serían las banderas que van a ir con los tres colores de la bandera oficial de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora vamos a dibujar la cola de estas banderas aquí en la parte de abajo. Son tres pedacitos, los tres colores de la bandera de Colombia. Listo, voy a escribir las letras, libertad y orden. La cinta. Y ya casi vamos terminando la primera sección de este video, que es hacer este dibujo. Ahora a los que les gusta aplicar colores, vamos a pintar este escudo. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ya vamos terminando este dibujo Faltan algunos detallecitos muy pequeños por aquí Espero que les haya gustado este dibujo No olviden enviarme sus comentarios Si necesitan algún dibujo Me escriben para programarlo en los próximos videos Ok, ya estamos quedando Con este escudo oficial de la República de Colombia Nos vemos entonces ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!